El canal satélite digital, un momento por favor. Buenos días, la tienda Raquel González. Buenos días. Dígame. Es canal satélite mi digital. Sí, es canal satélite digital, dígame usted. O sea, mi digital. No le doy a pena, gríteme un poco porque es que estoy sordo de una oreja. Sí. Vamos a ver. A ver, me oye mejor ahora. Ahora sí. A ver, dígame. Vamos a ver, mire, yo es que soy de agonado de ustedes porque me lo puso todo el chaval mío. Sí. Y ayer fue a ver el partido del Madrid-Barça. Sí. Y allá por hora, ya al minuto 10 de la primera parte, pues espiazó el invento. Se le fastidió. Pues dígame usted, por favor, el DNI del titular. Yo es que eso no lo sé porque lo lleva todo el chaval. ¿Está puesto a nombre de su hijo? Gríteme, no, pues no lo sé. ¿Tiene usted el aparato de canal satélite digital cerca de ahí? Sí, sí, lo tengo aquí cerquita. Pues saque usted, por favor, la tarjeta que tiene dentro y por detrás le viene una numeración. No, no, aquí trae un chip muy gordo, pero numeración no hay. ¿No le pone ninguna numeración? No, no, la tarjeta es dorada. ¿Es toda dorada? Sí. ¿No tiene un chip cuadradito? Tiene un chip, tiene un chip, eso es grande, negro, que se sale de la tarjeta y todo, parece una cucaracha. Pues si ahí detrás... Grite un poco porque es que soy sordo. Sí, ¿y ahí no le viene una numeración que empieza por 027? Mire, señor, a mí no me viene ninguna numeración. Pues entonces a lo mejor no es que no es de canal satélite digital, a lo mejor será de vía digital. Pero si sí que es de ese canal satélite mingital que estaba ahí viendo al Morrison. Pues la tarjeta de canal satélite digital tiene una numeración. Mire, señor, no ponen números, cuando funcionaba era una tarjeta muy mágica porque se veían todos los canales. Sí, sí, pero le han cambiado ustedes la tarjeta, me ha dicho, ¿no? Con esa, con la que me dio ayer por la tarde, yo puse ya la tarjeta y cada cinco vi todos los partidos y luego a las ocho cuando ya vi el del Madrid que estaba el Morrison ya me se borró. Pero ¿y qué tarjeta? ¿Y esa tarjeta de dónde la sacaron? No, mi hijo, el chaval me la dio. Ah, pues entonces hay que preguntarle a su hijo de dónde sacó la tarjeta para saber si es de canal satélite digital o no. ¿Y usted no me puede mandar un técnico para que me arregle la tarjeta? Sí, yo lo puedo mandar. Grite más que no le oigo nada. Sí, que yo le puedo mandar, lo que pasa que el problema es que... Mire, señor. Sí, dígame. Está hablando... ¿Me oye? Sí, le oigo, le oigo. Y es que yo no le oigo nada porque estoy mal de la oreja izquierda. Sí, pues yo le estoy gritando todo lo que puedo. Me parece que me está hablando usted de una tarjeta pirata, ¿eh? ¿Qué? Que me parece que me está hablando usted de una tarjeta pirata. Ay, bueno, me joda. Que mi chaval es un pirata. Debe de serlo, sí. Por lo que usted me está diciendo debe de ser una tarjeta pirata. ¿Y yo sin saberlo? ¿Y yo sin saberlo la que me ha liado? Que no lo sé, no se lo puedo asegurar. Mire, le voy a dar sus nombres para que le fichen y para que se entregue. Hombre, por favor. A ver si un día me buscan ustedes. Que no lo sé. No lo sé seguro. Simplemente tendría que llamarme su hijo para que yo supiera con quién estoy identificado. O sea, que si mi hijo, si ustedes localizan a mi hijo, me buscan ustedes por pirata y me quitan la pensión. Que no, hombre, que no. Que no. Que yo soy... Señor, no le oigo. Grite más. Que no le van a quitar a usted ninguna pensión. Que no. Mire, yo no sabía que mi hijo hacía estas cosas. ¿Qué? Me estoy llevando un berrinche con lo que me... Cuando le vea le parto la boca. A lo mejor estoy yo confundida. Y voy a tirar esto a la basura ahora mismo. Porque yo, delincuente, no soy. Yo soy honrado. No se ponga así, hombre. No se ponga así. Y voy a subir arriba con un palo y voy a arrancar la antena. Aunque me caigan por el tejado. Tranquilícese. Mire, señor, yo estoy muy tranquilo. Tranquilícese. Que no pasa nada. No va a pasar nada. ¿No va a pasar nada? No pasa nada. Vale, mire. Mándeme alguna dotación de la policía. Yo le doy los datos de mi hijo y que lo busquen. Pero que no, hombre. Que no. Le estoy diciendo que si no le pone ninguna numeración. Ninguna. Aquí no pone ningún número. Pues entonces no es de cara. Es pirata. Es un delincuente. Entonces no es de cara. Le parto la cara. Puede ser. Puede ser. Yo no lo he asegurado hasta que lo vea. De hombre a hombre, señor. ¿Es fraude total o no? Pues entonces no es la de canal satélite digital. O sea que es un fraude total. Usted se tranquilícese y hable con su hijo. ¿Y cómo voy a hablar con mi hijo si no lo localizo, que es un delincuente? Si empezamos por la tele a refraudar a los padres, imagínense en otras. Lo mismo es un endrogao. No, hombre, no. Ya decía yo las plantas raras estas que tenía en la habitación, que yo pensaba que eran cactus. Sí, sí. Pues aclárelo usted con su hijo. No leo con nada porque estoy sordo de la oreja izquierda. Que le aclare usted con su hijo. Hable usted con su hijo. ¿Cómo? Que hable usted con su hijo. Que hable con... Vale. Venga, adiós. Muchas gracias, señorita. Adiós. Adiós, señor.